Yo llegué anoche de Buenos Aires y lo primero que le pedí al Secretario de Gobierno era reunirme con el equipo de tránsito. En uno de los casos, una de las agentes fue tentada con una coima para mirar por otro lado en un hecho de tránsito, cuestión a la que no accedió, que lo hizo conocer al jefe y a partir de ahí se actuó. Y en otro caso, un agente que fue agredido por un automovilista que quiso huir o salir del lugar donde lo estaban interceptando y también lo golpeó. Y realmente quise llamar para felicitarlos, para darle las gracias en nombre de la comunidad de Bragado por el compromiso que han asumido en tratar de que el tránsito y la seguridad de Bragado estén cada día mejor. Así que realmente son actitudes que hay que poner de manifiesto, que tienen que tener su relevancia porque normalmente la comunidad es demandante con respecto a los empleados municipales y por ahí tiene una visión no demasiado positiva, pero realmente nosotros encontramos actos positivos todos los días dentro del personal municipal, entonces tenemos que destacarlo, tenemos que revertir, digamos, en parte esa imagen que por ahí algunos tienen de los trabajadores municipales porque realmente la mayoría de ellos está cumpliendo con una tarea muy importante y creo que están logrando estos objetivos también que son muy importantes. Y bueno, en relación con los empleados también una noticia que obviamente fue de la semana pasada, que recién mencionaba, es el llegar a un acuerdo con los gremios para otorgarles un aumento. Sí, digamos, el día jueves estuvimos reunidos con los gremios, y el viernes, digamos, volvimos a tener una reunión y bueno, llegamos a un acuerdo, creo que es un acuerdo que dejó satisfecho a todas las partes, donde nosotros desde el municipio hemos hecho un gran esfuerzo para otorgar un aumento que en el total de la masa salarial va a significar más de un 90% de aumento en la masa salarial, y esto está integrado por un 60% que va al básico, dos bonos, digamos, que se van a entregar en los meses de abril y de agosto, y además algunas recomposiciones, digamos, hay premios para los conductores de vehículos, hay una recomposición para los trabajadores y trabajadoras que tengan el ingreso más bajo para llevarlo a un mínimo que tenga que ver, que sea proporcional al mínimo vital y móvil, digamos, al salario. Así que hay mejoras importantes, creo yo, que se han logrado en este nuevo acuerdo, que si bien no son aumentos salariales, digamos, porque realmente la inflación en este país, digamos, se va comiendo todo, pero bueno, como mínimo es no ir perdiendo, digamos, sistemáticamente como se venía perdiendo con respecto a lo que aumenta el precio de los productos. Así que este esfuerzo, digamos, que han hecho los trabajadores, porque también han tenido que estar todo este tiempo con sueldos muy malos, digamos, y bueno, y que hace el municipio que también no está en la mejor situación, pero que tiene como prioridad recomponer el salario de los trabajadores y además porque los necesitamos, necesitamos que todos los trabajadores y trabajadoras municipales ofrezcan, digamos, su mejor compromiso, su mejor esfuerzo, bueno, y para eso nosotros tenemos que tratar también de ofrecerles a ellos un salario digno. Así que, bueno, creo que vamos en ese camino. Bueno, por ahora, digamos, este semestre ya está cerrado la discusión paritaria.